Esto es StumbleGuys y hoy vamos a crear nuestro primer mapa de modo creativo Tendremos que meternos en la herramienta de taller y crear cada una de las secciones del mapa Lo probaremos y tendremos que superarlo Vale, hoy dedicaremos todo el vídeo a hacer uno de los mejores mapas del juego Vamos a poner mapa creative 1 Empezaremos con un lienzo en blanco Ah, mira, podemos escoger cómo queremos empezar el mapa de modo creativo Como veis, hay algunos mapas que ya vienen predeterminados Nah, pero yo lo voy a empezar en blanco, bro Seleccionamos y creamos Entiendo que esta es la zona desde donde nosotros salimos, ¿no? Correcto, nosotros estamos aquí y ahora mismo mi mapa es esto Vale, a ver, lo primero que voy a hacer, chicos Esto no puede ir más rápido Ah, sí, vale Esto lo vamos a coger, la línea de meta Y la voy a poner, chicos, con la Z mucho más lejos No, la vamos a poner un poquito más lejos Vale, 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 vale Vale, después Esto de aquí vamos a añadirle en la zona del principio unos cuantos trampolines Vale, ahí Otro ahí Y voy a intentar colocar, a ver si puedo Ese martillo se va a mover, ¿verdad? Uf, puede estar gracioso tener que saltar arriba de ese martillo, por ejemplo Vale, ese martillo se mueve así y yo puedo subir ahí arriba A ver, a ver, a ver, a ver Uf, no, no, no consigo, ¿eh? Vale, creo que ese martillo, chicos, no podemos subirnos encima Porque fijaos cómo lo atravieso, ¿veis? ¿Lo habéis visto? No, no me interesa, entonces, martillo fuera Vamos a poner por aquí un parachoques de estos Otro parachoques de estos Para tener que saltar de parachoque en parachoque O sea, quiero que sea un mapa complicado, la verdad, chavales No voy a mentir Y ahora sí que quiero poner, por ejemplo Aquí pondremos una rampita, ¿vale? Para que la gente... Y ahí pondré un punto de control No puedo poner un punto de control Vale, de momento vamos así, chicos De aquí saltamos aquí La idea es que de aquí rebotes aquí Y de aquí vayas a este Después de nuevo... Bueno, me acabo de morir Aquí, pero como teníamos aquí un punto de control Podemos spawnear aquí y aquí ya subirnos aquí, chavales De aquí a aquí Y de aquí no tenemos forma de llegar a la meta todavía Vale, de momento vamos bien No pretendo que sea el mapa más bonito de todos Pero sí uno de los más divertidos Aquí tenemos pivotes Que voy a poner aquí los pivotes Vale, para que tengamos que saltar a un pivote De este a otro Objetos Podemos poner que haya un cañón aquí Que nos está disparando, bro Esto va a ser muy loco, ¿eh? Si ese cañón nos está disparando a nosotros Vale, recuerden cómo vamos de momento, chicos De aquí saltamos aquí De aquí a aquí Y esto tendría que... Esa es Vale, vamos bien, ¿eh? Oye, de momento ese cañón es muy peligroso, bro, ¿eh? Esta parte puede ser un poquito difícil Porque has de tener mucho cuidado por donde salta Buah, esa parte es muy difícil, ¿eh? Esa parte creo que tenemos que cambiarla, chicos Porque... No, 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 no No se llega No se llega, chavales, a la parte lila Hay que cambiarla Ah, sí que se llega Sí que se llega, ¿eh? Vale, tenemos un problema, amigos Para empezar esto hay que bajarlo un poquito Ok, vamos a poner aquí en la posición Le bajaremos la Y Que es... De momento el mapa está siendo bastante cutre A ver, tenemos aquí lanzadores Que pueden quedar divertidos Por ejemplo, que de aquí Claro, pero ¿hacia dónde lanza esto? A ver, por ejemplo Imagínate que hay ese lanzador que acabo de poner Madre mía, mi primer mapa del modo creativo, chicos No me impulsa, chicos Bueno Me ha impulsado, me ha impulsado, chavales Nos ha impulsado Vale, no está mal, no está mal ¿Y aquí? Bueno Más o menos Pero qué locura es esta Carril Ah, pudimos seguir Podemos continuar nuestro carril por aquí Madre mía, madre mía Qué auténtica locura es esta, chavales Mira, por ejemplo Imaginaros Vengo aquí Vengo aquí Y tengo distintas formas Pasarlo por la izquierda O propulsarme con el cañón este de aquí ¿Veis? Me propulso Clonk Perfecto Perfecto Y aquí tenemos el pivotito este Que en teoría Puedo llegar a la meta Y ganar Bueno Hay doble meta Hemos bugeado la meta, chicos Hay dos metas Durante este tiempo Mi equipo de moderadores Me ha hecho esto Una serie de mapas Para mí Vamos a verlos Bueno, chicos Empieza un mapa Que se llama Creative Game Bueno, bueno, bueno Esto empieza a ser un poco extraño, ¿no? Eh, este parece ser que es mi mapa Voy a ver si puedo superarlo Y es como una especie de parkour, ¿no? Por lo que estoy viendo Bueno, ¿de ahí puedo llegar ahí? ¿Qué dices? No llego, bro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, sí que llego Ok Se llega, se llega, se llega Ahí meto planchita Madre mía Este mapa se llama Creative Game Bueno Me acaba de impulsar por aquí Vale Bueno, bueno, bueno No sé si voy a poder superar ¡Hala, hala! Esto es muy difícil ¡Esto es muy difícil! No me lo puedo creer, chicos Vale, de aquí a aquí No me lo puedo estar creyendo Saltamos aquí ¡Ay! Madre mía No me lo puedo creer Que tengo que esquivar las bolas ¡No! ¡No puede ser! Tengo que esquivar las bolas A la vez que cruzo esta zona verde De aquí Que desliza Vale Lo hemos cruzado Salto aquí Salto aquí Salto aquí Saltamos ¡No, no, 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 no! Vale, bien Vamos bien Voy a ver si puedo inventarme Algún protip En mi primer mapa ¡No! No, 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 no Los martillos ¡No! Vale, chicos Pasamos por medio de los martillos No, 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 no Vale, voy a intentar hacer un protip A ver si puedo hacer un protip En mi propio mapa No me lo puedo creer ¿Esto qué mapa es? ¡Madre! Vale Vale, lo hemos pasado Lo hemos pasado, chicos Vale, vamos a los rebotadores Saltamos de aquí a aquí De aquí saltamos rápido a ese Tiro pelota, ¿eh? Bien, con pelota lo esquivo muy rápido Vale, vamos al rebotador Vale, de momento estamos pasando esta zona bien Estamos en la zona de la hélice Bueno, esto me recuerda A StumbleUp, pero más rápido todavía Bro, 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 ¿qué dices? Bueno, lo he pasado, no sé ni cómo ¿Vale? Lo he pasado, no sé ni cómo ¿Y esto qué es? ¡Es un muro! Vale, ¿cómo paso este muro? ¿Cómo paso este muro? ¡Veo la meta! No me lo puedo creer Creo que es lo más difícil de todo el mapa, sin duda Se me acabó el tiempo No me he pasado mi propio mapa Vale, chavales, yo tengo que terminar el Creative Game Tengo que terminarlo Ahora más o menos lo tengo controlado Así que voy a intentar hacerlo rápido Bueno, eso de que lo hacía rápido Mejor me callo Lo de los martillos es una de las cosas para mí más difíciles Pero creo que con la pelota lo puedo ir esquivando fácil Vale, bien Hago así De aquí voy ahí Ah, mira, mira, mira Ya llegamos al final, ¿eh? Llego al final ya, chicos Muchos me preguntáis ¿Cuándo saldrá el modo creativo para todos? Pues básicamente, chicos Todo apunta a que saldrá cuando esté disponible la 0.60 para todos los jugadores ¿Vale, chavales? No falles en la meta, Creative Vale, tengo que apurar el salto ¿Cómo? A ver ¿Y si tiro pelota? ¡Vamos! Con pelotita sí funciona Vale Creative Game completado Pero no solo hemos hecho este mapa Vamos con el siguiente Vale, este nivel se llama nivel Hard Mode Eh, no puede ser No puede ser que esté lo de los Thor No puede ser Me han puesto aquí lo de los Lo de los martillos, tío Como en el mapa de StumbleUp Qué malos recuerdos tengo Y que pasa lo que tenga que pasar, ¿no? Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Uy! No sé qué ha pasado No No ¡Bro! ¿Pero esto qué es? ¡La cantidad de bugs! ¡Eh! ¡No paro de girar! Espérate que me mareo, eh Que yo así me mareo Bro No puedo llegar No puedo llegar a ese rebotador ¡Vale! No me lo creo Vale Por el bordito Por el bordecito Por el bordecito Vale Ahora la clave está en ese trampolín Ese trampolín ¡Vale! Estoy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde me ha enviado ese trampolín, bro? Vale, cuidado Cuidado aquí, cuidado aquí ¿Qué es eso? ¿Eso que son bombas o qué es eso? ¿Vale? Cuidado No me lo creo que tenga que llevar a ese pivote, bro ¿Qué dices? Tengo que llegar a ese pivote A ver si llego A ver si llegamos No No me lo puedo creer ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? He pasado la... No me lo puedo creer Si he pasado la meta, chicos ¡Vale! ¡Vamos! Rebotamos ahí Ahora salta aquí Y con cuidado Activo pelota Ahora ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mapa superado, chicos! Esto que estáis viendo, chicos Es otro mapa que se ha creado con el modo creativo Se llama StumbleUp 2.0 Y como veis Parece un poco difícil Así que Rafita, por favor Enséñanos a superar esto ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno Empezamos mal Vale Estoy No pasa nada Estoy Y ahora subo a lo rojo, ¿no? Ok Subimos a lo rojo Y ahora esto me va a impulsar a algún lado Bueno Bueno Que sí me va a impulsar a algún lado No, no caigas No caigas No caigas Buah, qué suerte acabo de tener, bro Qué suerte acabo de tener He caído al amarillo otra vez Vale Hago así ¿Y ahora dónde voy? Vale Hay que ir a los cubos Ey, ¿son más pequeños los cubos o soy yo? ¿What? ¿Y de ahí llego ahí? ¿Vale? ¿Vale? Voy bien, eh Voy muy bien Ok Vale A que me lo paso a la primera, chaval Vale Vale Increíble Estoy por la zona de los martillos Vale, aquí creo que lo mejor que puedo hacer es tirar pelotita para que no me dé ningún cohe Uy, 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 uy Vale, ¿he pasado esto? Esto, ¿qué clase de rebotador es este, bro? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer, bro? Ey Vale Entra Lo sé Vale, estoy Uy, bye Tengo que llegar a eso A ese cilindro de ahí Vale Ahora me subo aquí ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir ahora? Vale, esto me lleva No me lo puedo creer que esté lo de los martillos otra vez ¡Vamos! Me lo paso a lo de los martillos No me lo puedo creer Que llego No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer ¡A la primera! ¡A la primera me lo he pasado, chicos! Increíble Bueno, llego a la meta Llego a la meta Llego a la meta Vamos, vamos, vamos ¡Creative supera todos los mapas del modo creativo! Comenta cuál ha sido tu mapa favorito Y qué te parece el modo creativo Y si te ha gustado Y quieres ver cómo abrí muchas ruletas de Bob Esponja Te dejo el vídeo por aquí ¡Chao!